... ... ... ... ... ... ... ... ... Dios bendiga a los que nos están escuchando por este alto parlante ya que es un medio de transmisión, gloria al Señor y yo sé que esta voz o este sonido puedes alcanzar larga distancia ¿cuánto dicen gloria a los? ¿cuánto dicen aleluya? ¿cuánto dicen santo, santo? gloria al Señor, arrodamos al Señor, amén aleluya, ¿cuánto dicen gracias Espíritu Santo? aleluya aleluya diga gracias Jesús diga gracias Jesús diga gracias Espíritu Santo aleluya que lindo es la presencia del Señor ... usted no usted no tiene que necesitar a nadie para poderle decirle gracias a Jesús para ser agradecido para ser agradecido nadie tiene que motivarlo para ser agradecido nadie tiene que renovarlo por nuevo a Jesús aleluya que lindo Jesús que lindo Jesús que lindo Jesús que es la presencia de sus ojos aleluya que lindo Dios mire yo no sé que lindo a mi me pasa algo que es normal pero no es común aleluya y yo puedo percibir el aroma de mi amado de Jesús algo increíble y lógico para los humanos pero no sabe puedo olfatear su aroma su presencia aleluya estoy rompiendo algo oh gloria a Dios aleluya aleluya porque en medio del silencio en medio cuando todo oh gloria a Dios el amado nos rompe aleluya y tú eres caminar porque eres sigiloso y eres tierno tú puedes sentir la ternura aleluya aleluya hay algo tierno que se mueve en medio del calor en medio del aleluya en medio de ese calor hay algo tierno hay algo frío revivarse mi amate hay algo poderoso con gloria porque donde hay reconocimiento hay restauración aleluya 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 la adoración yo quiero que usted levante su mano y olvídese de que no voy a cantar aleluya porque aquí miren en el que quiero presentar no soy yo es a Dios en el que quiero presentarlo aleluya no arremato aleluya no hay condición aleluya no soy milagro no soy milagro no soy milagro es el rey del rey dice el rey del Señor aquel día no tuvo que someterse aleluya aquel infierno dentro a ese rey del rey del rey aleluya 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 yo te amo Señor tu sabes que te amo de verdad Señor tu sabes que te amo aleluya aleluya gloria a Señor gloria a Dios aleluya metiendo a su mano que Dios está rompiendo fuertes cadenas aleluya 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 Dios me está enseñando a conocerlo en medio del silencio en medio de cuando no hay respuesta en medio de cuando todo está callado hay una palabra de Dios en el silencio el silencio de Dios habla más que la mina de palabras que el te pueda decir en público el silencio te está enseñando a esperar el silencio te está enseñando a estar confiados el silencio te está enseñando a creer el silencio yo no sé pero el silencio te está enseñando algo yo conozco a un maestro que se llama el silencio de Dios en los que ha sido desesperado pero de la paciencia a los que están esperando aleluya gloria 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 a Señor gloria 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 La adoración es un estilo de vida, que tiene que haber cambio en el estilo de vida, para que todo lo que hagamos sea eficaz, para que todo lo que pronunciamos sea eficaz. Si no hay cambio en el estilo de vida en el cual adoramos a Dios, no seré eficaz lo que pronunciamos, porque nosotros somos solamente, oh gloria al Señor, el Espíritu es la antina, aleluya, pero el alma es el receptor, aleluya, pero el cuerpo es lo que transmite, aleluya, gloria al Señor. El alma es el transmisor, gloria al Señor, la antina es lo que recibe, pero el alma transmite, aleluya, el cuerpo va a hablar de lo que tiene el armamento, aleluya, ¿cuántos dicen gloria? Poderoso, 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 poderoso. Dígame gracias, Jesús, entienda su mano, muévalo, por favor. Poderoso, 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 poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Si él entienda su mano, muévala, dígale Dios, gracias, gracias por la enfermedad, gracias, Jesús, aleluya, gracias por lo que ha hecho conmigo, gracias por todo, dígale gracias. En una ocasión Dios me decía que tú estás dispuesto a sacrificar por mi causa, aleluya, gloria, sacrificalo todo, gloria a Dios. Aunque te duele, aunque no me has resultado, que tú estás dispuesto a dar por mí, que tú estás dispuesto a sacrificar por mí, que tú estás dispuesto a sacrificar por mí, que tú estás dispuesto, oh gloria a Dios. Que tú estás dispuesto a dar por mí, que tú estás dispuesto a dar por mí, que tú estás dispuesto a darle, que tú estás dispuesto a entregarle, que tú estás dispuesto a sacrificarle. Aunque te dueras, aunque llores, que tú estás dispuesto a darle, aleluya, gloria. mi vida no es suficiente para darle todo lo que él merece me siento insuficiente aleluya y rabasayama repitón se llama a alguien de imanuele y asama hace mucho que no sientes aleluya el embriagar del Espíritu Santo pero Dios Dios que viene a embriagar del Espíritu Santo ha tenido guerra ha tenido lucha Dios lo sabe como Dios necesita que tú aleluya Dios necesita medicarte Dios necesita ponerte el medicamento Dios necesita ponerte la inyección ay aleluya aleluya y al Señor cuanto menos lo esperaba y él me miró como un voz de misericordia clame clame la inyección en piedad yo no sé de tu hermano yo estoy escuchando un grito del alma de alguien que le está diciendo Señor no aguanto más ayúdame sin ti no lo puedo hacer ayúdame Dios siento que me hundo siento que me muero ayúdame socórreme Dios aleluya tu socorro viene de camino tu prontocidio viene de camino descarriado descarriado aleluya tu socorro viene de camino evangelito cristiano tu socorro viene de camino aguanta resiste soporta aleluya tu socorro viene de camino alguien que te va a sacar de todos es el agosto y el temor de la desesperación y él me miró como dos de misericordia clame a él en piedad de mi alma y él me enseñó todas sus heridas le dije Señor ahí quedaste a mi lado y él respondió con mi sangre te he comprado y me postré ahí comencé a adorarle y reconozco que él me salvó salvo y no hay por qué temer a quien que está bien gloria a Dios y si el Señor es tu compañero gloria a Dios si has fallado si has fallado hay todo no está de nuevo ahí entra su presencia hay humillate aleluya y él reconoce que Dios aleluya ha venido a restaurarte ha venido a levantarte gloria a Dios ha venido gloria a vendarte porque Dios hace la llaga pero está el viento gloria cura la sedida aleluya gloria aleluya hay una llaga que escha por el pecado por los golpes del diablo pero Dios viene como un cuento como un perfume Dios viene con venda y te cura las heridas aleluya el nombre de Cristo ya 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 Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga Dios te guarde amado Dios te bendiga a todos amigos la presencia del Señor amén anhelémoslo anhelémoslo cuando usted anhela algo usted lo ponga miren por el cielo mar y tierra por eso dice la vida que Dios nos hizo pobre porque la pobreza espiritual es alguien que no se vale de sí mismo sino que se vale de alguien y Dios es la fuente usted no repute nunca y nunca y siente más hambre lo que pasa es que ese vacío no puede llenar si no se puede llenar por nada porque Dios tiene que llenarte y el hambre tú la vas a seguir teniendo porque si se te va el hambre de Dios te vas a sentir autosuficiente y Dios lo que quiere es que tú dependas de él Dios le bendiga Dios le guarde Dios le bendiga más su hermano Renato amado si algo inútil y más inútil me hago cuando él hago lo que él me dice que haga Dios le bendiga la persona que es posible uno sino que es posible yo mi oye Dios su hermano abril